Esta es bastante buena Foton, Zanzara, Niski Ice, Tokimo Contra, a ver el orden cuál sería Oscar y Nin que ha entrado luego Creo, es que no sale aquí Jankos Claro, no sé si está en orden Pero claro, luego lo vemos Cuál es el equipo de Jankos Cuando Tabe se puede ver Míralo, Oscar y Nin, Jankos Perks Comp y Fleshy No está nada mal el lobby Luego cuando Tabea y Jankos lo podemos ver Espera, joder Hay que estar atento, tiene el tic de Tabear Pero Tabea en medio segundo No, no, por favor Jankos, no puedo pararlo, es imposible Tabea en medio segundo, vale, ahí lo tenéis Foton contra Oscar y Nin Zanzara, Jankos, Niski Contra Perks, este lobby Es banger total Ice, que es, recordad, el nuevo ADC Harry de BDS Y Tokimofleshy Es banger esto, eh Fue a coger agua lo primero Si, me estoy deshidratando Necesito hidratarme un poquito Para que pueda, como, auto-spacer este tío No, 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 no Sí, yo tengo la mezcla para mucho también. Sí, están muy fuertes. Creo que podría haber jugado en mi propio jungle, ok? Probablemente usó jugado en mi jungle, pero podría haber jugado. Bueno, vamos a ver, ok, no es mal. Ok, no ha pasado nada Al menos, ¿no? Al nivel 1, me gusta Humildes No ha jugado nadie De Madreños Coy, raro es verlo ¿Ayer visteis a alguien De alguna partida que nos perdiéramos nosotros? Mauro y yo Yo por lo menos no lo vi Mirwin hemos visto alguna Y creo que supa si no me falla La memoria una vez Diría que ninguno más Le preguntaré a Mirwin o a Álvaro Si me entero de algo os digo Pero de momento no me dicen nada De momento no me dicen nada Así que durete De momento nada El clear ¿Qué tal estará aquí con los ítems nuevos? No lo sé Esa geek Lo veré después también Le he visto muchas veces a Oscar Ganar El Jax contra Gragas No mucha gente lo hace Se puede hacer Porque lo he visto varias veces Pero es difícil Tengo que ver Bien Estar Me bildo Tengo que ver Bien hecho Tengo que ver Bueno Ehhh Qué bonito ha sido ¿No? Tengo que ver En plan Te estampo la guay Y te gano un par de trades Y Dive de manual Sí, no estoy seguro. Creo que hizo Raptors, Cracks y Red Buffs, así que... No puedo bajar tus bases. Sí, escucho. Está mirando en mi jungle, pero no hay nada que tomar, solo voy a bajar. Quiero dar manas, también. Parece que está buscando a Bot Scadler o a Raptors, ¿ok? Jim, ¿verdad? A ver, tiene pinta de partida, también es no voleable esta. Está en Raptors, ¿ok? Sí, está en Raptors, ¿ok? Sí, está en Raptors, ¿no? No sé si quieres bajar para... Ok, no deberíamos bajar aquí, ¿ok? Sí, no deberíamos bajar, no estoy seguro. Hay algo, por ejemplo. ¿Quieres hacer Wolls Grump? Sí, ahora tienes que usar Pink, si quieres. Puedo hacer Wolls Grump y hacer Bot. Sí. Voy a tomar eso, por favor. Tenemos Pink en Rel. No voy a med. No, 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 no es posible. No lo voy a hacer, pero Mau Kai es con Cracks. Yo creo que estoy bien, ¿no? Sí, estoy en el camino, estoy en el camino. Sí, estoy en el camino. Sí, estoy en el camino. Sí, lo que me hacía, es que está muy bien. Es muy bien. Así que no lo sé... No, no sé si lo has visto. Ok, así que... ¿Quieres hacer un piso? Sí, es fresco. Creo que todavía tenemos una, por ejemplo. Ya, después... ¿Quieres hacer un piso de... Bof Durete 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 lo que estoy viendo Oye, la paliza que le está pegando Oscar en top, ¿qué coño es? ¿A Photon? ¿El rapeo de Oscar y Nin ¿A Photon qué es? ¿Qué es esta gapeada? ¿Qué es esta gapeada, hermano? ¿Qué le has solo killeado? Bueno, no lo sé, chicos A mí Oscar y Nin me ilusiona mucho Vaya paliza en top, tú Get oscarine de devos Cien por cien, ¿eh? Oscarineada de manual, tú ¡Qué barbaridad! Sí, creo que no es malo No, no puedo escoger atrás de mí No sé si es No sé si es Me da bien No puedo escoger Puede haber ganas De nada El capillo no es No es el capillo No es el capillo No es el capillo No es el capillo Tienes que ser La verdad es que Puedo viajar No es que el capillo ¿Sí? No es el capillo Sí, sí Ahí es el capillo Tengo 6, pero si lo encuentras, no es bueno. Tal vez puedo mirar a la mitad. Estoy mirando a la mitad, estoy 6. Sí, estoy llegando, ahora sí. Si vayas tiempo, estaré seguro. ¡Pero LUCAAA! ¡Pero LUCAAA! Estoy cazando, estoy cazando a ti. ¿Es un gancho? ¿Puedes mover los Jax? ¿Puedes mover los Jax? Puedes ir por ahí. Creo que es difícil. Ustedes son dos botas, ¿ok? Ok, no cazando, no cazando. ¿Puedes mover los Jax? No, no, no. No puedo ir a la mitad ahora mismo. Sí, sí, sí. Voy a traer el SP si hubiera alguna vez. Probablemente es difícil, creo. Creo que no. Sí, sí, sí. Yo diría que serás mejor en la mitad. 42 meses. Durante 3 meses por adelantado, Partícula. Muchas gracias, eh. Vaya dive, eh. Vaya dive. ¡Nooo! ¡Lo de los Jancos! ¿Qué has hecho, Jancos? ¡Marci! ¡Duro el dive, eh! Muchas gracias, eh. Por esa suscripcióncita. No lo han hecho. No tienen mucho más. Espika. Bueno, sí tiene equipo, técnicamente sí. Su equipo sigue siendo Flyquest. Solo que de creador de contenido. No Flashpoint, creo que ustedes pueden matar. La verdad es que el Niski vs Perkz es increíble, eh. Estuve ahí con el Pokémon GO, eh. De hecho, voy todos los días Voy todos los días con el Pokémon GO Bueno, fue el martes El martes hicimos un par de rejigigas de estos ¿Con quién está jugando Jankos? Perks en medio, Oscar y Nin en top Bueno, el matchup de medio es vangre Perks contra Nisqy Ojo No te creo tú Inteada clínica, eh Ofelio es ulti rara, sí Chicos, Perks está en su prime, eh, cuidado Ha hecho un bait de genio, eh Plaquita Trinidad V Ilusiona esto, eh Tienes setup de superestrella, sí, a ver Jankos O sea, conociendo Wildtartel se suponía que tenía 5 millones de dólares Jankos lleva desde 2015, dijimos, ¿no? Madre de mi vida, lo que pega Con H2K ascendido, ¿no? Ah, no Oh my god, lo que pega Estuvo en Roca también, ¿no? Su par de millones debe de tener ya Jankos Mínimo O sea, yo tengo Wildt ahora, ¿no? Espero que tengas un día fantástico Y si ustedes pueden colapsar con ellos, tal vez que ustedes pueden Gracias por todo el contenido de aquí Jankos, L, Jankos, ¿ok? Creo que están en Drake You know, K-Corp contra Movistar, McLai, Marcusk, IID El control The toy El control Ciera Tienes que actuar O sea, de matrir Esa Baja Yo O sea maca Baja ¿Te El clue Me lo ha ganado de Twitch, claro, claro Si es que habrá ganado un pastizal Porque es de los jugadores de LEC Que mejor streaming tiene, Jankos Bueno Tres Kevins cada equipo Neutral en cuanto a Kevins Invocamos al Kevin en el vídeo Uy Uy Apareció Kevin Me gustaría que me gustara el Kevin Cuando vayan al Kevin, lo saco a pasear Hace toda la gracia El Fenix vs Eritix también, claro Que vineados, tres Kevins a tres Me gusta el tres Kevins a tres Banger Maokai cracks, maokai cracks, estoy formando No, tres es fuerte, ¿no? Me vean en blue A ver, partida cómoda, ¿eh? Madre de Dios, lo de Oscar, ¿qué es? ¿En serio? ¿Qué es esta partida de Oscar y Nin, eh? ¿Qué es esta partida de Oscar y Nin, por favor? Que me lo explique alguien Es increíble ¿Qué está haciéndole, tío? Cuatro Lo ha matado cuatro veces A ver, primero ha sido Dive Pero porque ya le estaba gapeando What the fuck Topgup dicen Nah, la gente empieza a darse cuenta De lo que es Oscar y Nin La gente ya se está dando cuenta De lo que es Oscar y Nin, eh Que barbaridad Lo que tenemos en España, chicos, eh Con Oscar y Nin El diagrama está Podríamos también colapsar y matar a Gragas, ¿no? Si no, si no, si no, si no, si no Creo que si no, si no, si no, si no Ok, si no, si no Si no, si no, si no, si no Si, si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no, si no Si, si no, si no, si no Si, si no, si no Si, si no, si no, si no, si no Si, si no, si no, si no Si no, si no, si no Creo que si la otra tope es Foton El de Vitality No, si no, no, es bien Creo que se puede hacer dos reglas Eso es tan fuerte, ¿no? Puedo bajar la base. Sí, tienen tiempo. Ok, claro. Si ustedes han estado bajando... Como el Maokai... No creo que puedan bajar la base. Sí. Sí. Puedes hacerlo. Voy a probar ahora, voy a probar. Quiero decir, no es una gran parte, pero... Tenemos un gran plazo. No tengo... No tengo... Cómo va el chaval, eh. En realidad, no es demasiado malo. Podríamos ir a Maokai, ¿sabes? No hay torero aquí. Creo que debemos ir. Lucian bot, por favor. No tengo urts. ¿Qué? Nooo. Sí, sí, sí. Sí. Confirmó Ibai el de Tenso Streaming. Aquí? En principio, sí. 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 Estoy basado. Sé. No solo. No lo hago. Sí. No. Sí. Sí. No solo. No solo. Sí. 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 No, no, no podemos ayudar, no podemos hacer nada. Sí, se va a escoger a ambos. No me gusta, ¿eh? No hay fleshyme. No hay fleshyme. ¡No hay fleshyme! ¿Vale? Me voy a jugar. Espero que lo que se lo hacen. No hay fleshyme. No hay fleshyme. No hay fleshyme. ¡Ahhh! ¡¿Vaya partida de Oscar?! ¡Ah! 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 ¡Como me ilusiona el caballo ganador! ¡Ah! ¡Como me ilusiona el caballo ganador! Sí, estoy llegando, deberíamos descargar esto Oh, Dios mío No sé si lo que pasa Yo creo que... Yo estoy viendo las de ayer, gente Porque no quiero robarles en directo Yo puedo ir aquí de base Sí, solo voy a hacer Yo voy a hacer drag, tú puedes ir a ir A ver, alguien más irá, yo confío en ir, chicos Pero igual, yo que sé El primero, por ser especial Meten gente diferente, no sé ¿Muchas de tipo? Como Akin Oh, ahora, 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 ok No, 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 no No, 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 no Espera, si Jax puede venir, podemos ir Voy a apuntar una más Y no puedo más de menos Creo que solo sigo apuntando el bot, honestamente Si Lucian no te queda Si Lucian no te queda, no te quedará Yo también tengo ganitas de lag Y más viendo aquí a Oscar y Nin así Vemos a Oscar y Nin en su prime Madre de Dios ¡Mira lo que le está haciendo Oscar también a Lucian! ¡Pude parar Oscar! ¡Oscar, para! ¡Pero Oscar, para! ¡Que vas desnudo! ¡Y ni ha empezado la temporada! ¿Qué es esto de Oscar? ¡Qué partido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! Si te luchan mucho tiempo, es muy bueno. 0 ults, 0 ults. Y no hay clans en AD. No tienen ults. Si te hagan chill, creo que es de la defensa. Voy a tomar Mid Tower. No estoy haciendo nada. No estoy chillando. Estoy, como, clankando todo el camino. Lushin Chank no es de base. Estoy chanked solo de la ultima. Voy a tomar Mid Tower. Gracias, Lushin. Es que me está ilusionando Oscar. No lo puedo evitar, chicos. Soy una persona pasional. Me gusta el LoL. Me gusta el LoL nacional. Que nuestros chavales que hemos visto crecer lo hagan bien. Y Oscar va completamente desnudo. Es así. Oscar va completamente desnudo. No hay más. No hay nadie que jugar con los chavales. Soy base. ¿Y eso? Que barbaridad. Yo creo que es muy grande. Mira aquí. No soy base. Puede ser agua. ¿No? Grande, Fran Besan. ¿Nos dejas a 33? Ok. Yo diría que tengo... ¿Quieres ver el Drangle? Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Oh, Dios. Se puede liar, 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 se puede liar. se puede liar, se puede liar se puede liar, se puede liar esto es puro lol champán a ver, si esta partida se complica si por un casual, ya os lo digo si esta partida la pierde Oscar Inín tal y como va defedeado lo que esta haciendo con Jankos y Perks en el equipo pierdo la esperanza en la humanidad, es asi literal que la pierdo literal que la pierdo muchas gracias la gente aqui remando necesitamos remar un poquito mas simplemente remen un poquito mas gente si ustedes estánisbados les voy a empezar a ir a ir en turn les voy a ir en el otro para ir a la siguiente ok si ustedes están listos les voy a ir en base no matemos antes voy a ir a la siguiente voy a la esta no aguas voy a partir de esta se pone muy mal debe estar en base Yo tengo ult, ok? Yo tengo ult, entonces... Take the way. They are looking... Dragos is marking... There's maybe... Where can invader come? Okay? No plus Gagas, no plus Gagas. Yo tengo ult, ok? Yo tengo ult, ok? Let me block. Not bad? They have vision already, if they go for it. Not bad? I mean, just, just... Just them. Yo tengo ult, ok? If they come, we can just turn... Eh... I have flash too. Get Nasored, eh? Okay, fine. Bueno, ni tan mal. Lo que pasa es que lo van a tradear por la torre de medio, no? Pero bueno, es worth. Lo veis, esta es otra... Lo preguntabais antes. Esta es otro de los tipos de grieta distintos que hay. Que es como una callecita. Como te pilla y un ramble. Niski... Niski, cuidado, eh? He 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 he. He he he. Cuidado con Niski. Nah, es un grande chico. De verdad Niski, tío... Porque ha pasado lo que ha pasado con Niski. Pero es un tío que... Me cae bien, tío. No se empana de nada. Majete. Gracioso. Amigo de sus amigos. Ojo, como me mola que esa planta... Te cruce hasta el río, tú. Ojo. Lo va a poner hasta arriba, ¿no? Uy, Luka. Niski nos ha dado más contento que todas la leg. Ya, bueno. Nos lo hemos pasado bien con Niski. Quiero... O sea... O sea... Yo quiero que esté Niski, tío. Que dure muchos años Niski. Nos lo pasamos bien. Uy, Luka. Qué bien lo ha hecho Jankos, eh? Qué bien lo ha hecho... Madre. Pero lo había hecho bonito Jankos, eh? Al final se ha tradeado por Niski. 1-5. Madre... Madre mía, Niski. Madre mía, Niski. 1-5, hermano. Qué ha pasado, tío? Ok. No, hombre, no. No, hombre, no. Dindeniski se lleva al instituto buscando el 5. Sí, sí, la quinta muerte la ha encontrado. La muerte número 5, tranquilo, que encontrarla la ha encontrado. Así que... Y va, gírate. ¿Hay algún item que puedo comprar aquí? No. Creo que Zinn usa botones. Sí, sí. Sí, sí. 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 Luce, haciendo aplauso también. Hola. 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 A mí including el cárter me cdp estaba drogando. Tío, es increíble, tío. El chat de Jankos es espectacular. Aparece uno poniendo holly his student. Otro pone Calvo Luego otro poniendo Niski no gana ni la copa Screams XD ¿Qué es este, tío? O sea, ¿qué es el chat de Yankos? Por Dios Bueno, vaya liada, ¿eh? Se ha tradeado otra vez Perks por Ulucion Kiba 1-5 Raro Vaya duelo, ¿eh? El Niski Perks, tú Pues va a tener que ir ahí Oscar, ¿eh? A un cuarto de vida Nah, pero ya pega una barbaridad El tito Aphelios Comp pega una locura con el Aphelios, ¿eh? Qué barbaridad de partida 7-3, oye, Yankos está jugando muy bien En las in-houses, ¿eh? No tanto como Oscar Porque va al loco Pero vaya partida, ¿eh? Y la risilla final de Oscar, ¿eh? No, man, es tú No es el champ Creo que es un... Lo que acabamos de ver, ¿eh? Ok, ¿quién está? Yo sigo jugando Yo sigo jugando Sigue jugando Oscar Ok, yo sigo jugando